¡Suscríbete al canal! ¡Alba! ¿Te está llevando mi puta moto? Que me da igual, Nerea. Te has pasado un huevo. ¿Dónde está esta tía ahora? No, muy lejos. Con la poca gasolina que tenía la moto. Ahí está. ¿Dónde has dejado mi moto? Me voy a partir la cara. ¿Dónde has dejado mi moto? Que está ahí, que te tranquilices. Nerea, tía, relájate. ¿Qué? A ver, chicas, esto no es una fiesta. Pues venga, vamos a pasárnoslo bien. Ey. Venga. Jalipollas. Jalipollas. ¿Dónde te voy a ir por eso? A ver. Hola. Hola. ¿No es nadie todavía? No lo sé. Pues yo no espero. Tú pásame. Has traído vasos, ¿no? ¿Sos dos? Mira que nos caemos. ¿Sos? Hola. Hola, bien por ti. Venga. ¿No ha llegado nadie todavía? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí quién? Ella. Ella. ¿Quién es ella? ¿No la veis? ¿A quién? A Cris. Déjate de broma, Salva. Que está aquí, lo juro. No me pueden ver. ¿Qué quieres de mí? ¿Estás hablando sola? ¿Tú qué te has tomado? Estás colgada. ¿La dejéis en paz? Está hablando sola, ¿no te das cuenta? Alba, ven, por favor. Alba, para allá. ¿Qué estás haciendo? Alba, Alba, ven. ¡Joder! ¿Qué es la cita? Vamos, venga, de por favor. Alba, vámonos. Vamos. ¡Toma esto, Alba, vamos! ¡Corred, corred! Yo no soy como tú. Tú hiciste daño a muchísima gente. No eres como yo. Eres yo, Alba. Sígueme. Vamos, no es como tú. 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 Chicos. Chicos, esperad un momento. ¿Qué haces? Hay que volver. Nos podemos dejar Alba sola. No, no vayas. Me dejes. También podemos decir la verdad, que fue un accidente. A lo mejor así algún día puedo volver a dormir. Bueno, ¿de verdad vas a dormir mejor en un reformatorio? Yo no pienso pagar por esa hija de puta. ¡Ayúdame! ¡No! Mira, Rocío, tú tuviste la idea de dejar esa chaqueta en la otra punta del pueblo. ¡No me pueden dejar sola ahora! Ya es demasiado tarde. No deberías de verme. ¡No le hagas daño! ¿Qué haces Hugo? ¡Para, por favor! ¡No lo hagas! Rocío. ¿Qué he hecho? ¡Te lo haces culpa tuya, Alba! Porque ellos sí te pueden ver. Porque son las únicas personas que saben que estoy muerta. ¿Qué cojón se está pasando aquí? ¿Qué me habéis echado de la bebida? Yo soy Cris. Y me matasteis, Hugo. O sea, ¿quién fuisteis vosotros? ¡No! ¡Sí! Bueno, ¡dejadme en paz! Cris, solamente te queríamos dar un susto para que sufrieras lo mismo que nos lo harías sufrir. De verdad. Me has hecho mucho daño. ¿Hola? Si esto es una broma, no tiene puta gracia. ¿Qué se siente cuando se tiene miedo, eh? ¡Joder, gilipollas! ¡Denica! ¡Me ha dejado deuda! ¡Ven aquí, niña! ¡Den! ¡Joder, gilipollas! ¡No me escuches, cobrón! ¿Por qué me has humillado? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡No! ¡Es verdad! ¿Qué fue? ¡Sin querer! ¡Que fue un accidente! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Qué coño ha pasado aquí? Déjeles pasar ¿Es mi hija? Sí No sabe si es Rafa ¿Pero por qué no le detiene? Porque no fue él Fue Hugo en colaboración con Rocío Rocío lo ha confesado todo Necesito verla Carmen, no te la aconsejo Me da igual, necesito verla Por favor De verdad que no me pueden ver Seguro ¿Entonces investigará mi desaparición? Nadie recordará nada Ni de ti ni de mí ¿Y el colegio? ¿La fiesta donde perdí el sentido? No busques el móvil Nada ha existido ¿Y Marta? Ahí la tienes La secretaria del instituto Soy Cris Hice daño a mucha gente Y no me di cuenta Pero has vuelto Y has defendido a los débiles Has tenido una segunda oportunidad Y la has aprovechado Venga Es hora de irnos Me gustaría despedirme de ella No te verá A lo mejor puedes sentirme Y saber que estoy en paz Inténtalo Inténtalo No te verá Tu te deas Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.